El próximo sábado 1 de diciembre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, asumirá oficialmente el cargo de mandatario de México. Sin embargo, pocos recuerdan que el tabasqueño recibió una banda presidencial, y rindió protesta en dicho cargo en el año 2006. En un artículo publicado por el medio Nación 321, se recordó el día en que López Obrador rindó protesta como presidente legítimo, ya que acusó a Felipe Calderón, su entonces rival, de haber cometido un fraude electoral. La toma de protesta se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2006 en la Plaza de la Constitución. Este evento estuvo repleto de seguidores y varios políticos que, a más de 10 años de aquel suceso, continúan mostrando apoyo incondicional. La encargada de ponerle la banda presidencial fue Rosario Ibarra de Piedra, activista mexicana y ex senadora del PT. Además, estuvo acompañado de un gabinete interno, el cual estaba conformado por José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Relaciones Políticas, Bernardo Batis, secretario de Seguridad y Justicia, Mario Alberto Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública, Claudia Seinbaum, secretaria de Patrimonio Nacional, Berta Elena Luján, secretaria del Trabajo, y Raquel Sosa, secretaria de Cultura. ¿Los resultados? La elección de 2006 fue una de las más polémicas en la historia de México, pues se infiere que hubo un fraude electoral que tenía como objetivo que López Obrador, entonces candidato presidencial del PRD, no llegará a la presidencia de México. El resultado dio como supuesto ganador a Felipe Calderón con 14.916.927 votos, mientras que López Obrador llegó a los 14.683.096, es decir, hubo apenas una diferencia de 233.000 votos, misma que se reflejó en los siguientes porcentajes, el panista, 35.89%, y el perradista, 35.33%. Foto, Germán Romero barra cuarto oscuro con información de Nación 321 y YouTube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.